Para este vídeo tenía pensada otra intro, pero mira, ya que me ha pasado lo que me acaba de pasar, os lo cuento y listo. Resulta que yo estaba tranquilamente, como todas las mañanas, bajando a mis perros. Todo ello con las gafas aquí, colgadas al cuello de la camisa. Cuando de repente va Blackie y caga, así que nada, yo pillo una bolsa y me dispongo a recoger la mierda. Eso, eso es lo que pasó, eso, eso. Se me caen las gafas al suelo, bueno, ojalá se me hubiesen caído al suelo. Se me cayeron en la mierda, en el chusco, en el tronco, llámalo X, y además se me cayeron así, ¿sabes? Rollo, rollo bandera, rollo conquistar, ¿sabes? Que se quedaron clavadas, el Napoleón de las mierdas son estas gafas. Y nada, por eso las estoy, las estoy limpiando, porque las necesito para el vídeo de hoy. Ya que hoy toca... S.I. Wismichu. Hostia puta, como he echado de menos esto, de... ¿Cuánto de verdad? Joder, qué ganas tenía de hacer esta... Igual no debería haber hecho... No debería haber hecho eso. Hoy vengo a hablar de Mario Tucci, o Tucci, o Tucci, Tu, Tucci, Tu, Tucci, Tutti, Tutti, Tutti Frutti, Mario Tutti Frutti. ¿Que quién es Mario Tutti Frutti? Pues Mario Tutti Frutti es un pobre diablo, que no sabe lo que hacer para llamar la atención y hacerse famoso, Y que para ello ha decidido robar en Instagram Y no, no me refiero a robar en Instagram como hace cabronazi No, de eso ya hablaremos otro día Me refiero a robar en Instagram como hace Boon Gang Otro pobre diablo americano que se ha hecho famoso a base de robar en tiendas, grabarlo y subirlo a Instagram ¿Cuánto es uno? 31.99 por un par y un cuarto Ok, no es posible ser... ¡Holy shit! Tengo un montón de... ¿Tú eres...? ¿Tú eres...? ¡Oh! ¡Oh! En resumen, que este hombre, Mario Tutti Frutti, es la copia barata de Boon Gang Y además súper descarado Yo que sé, pilla Boon Gang, ¿vale? Y se va de un estudio de tatuaje sin pagar Pues va Mario Tutti Frutti y hace exactamente Lo mismo Vale, tío, ahora sí ¿Ya? Sí Estás quieto, chavo ¡Eeeeh! ¡Tú chiii! Lo que pasa, Mario, es que para la próxima te lo podrías currar un poquito más Ya que esto huele... huele a fake, huele a falso Más que nada porque ningún tatuador tatúa con tan poca luz Y menos con una luz de ese color Voy a llamar a mi tatuadora Porque igual yo me estoy equivocando, ¿eh? Igual ahora los tatuadores tatúan con poca luz No, no lo sé, no lo sé Vamos a ver Hola, Ann, soy Ismaj, una cosa O sea, estoy grabando y tenía que hacerte una preguntita ¿Los tatuadores tatúan con poca luz o con mucha? Con mucha Vale, ok Ok, pues muchas gracias Lo dejo, lo dejo, lo dejo para luego Que es adictivo y luego lo voy a necesitar Aunque bueno, igual es cierto Igual es real Igual te ha tatuado con tan poca luz Eso explicaría el por qué te ha hecho esa pedazo de mierda en el brazo Que no tengo muy claro si es Harley Quinn o Leticia Sabater después de haberse pasado muy fuerte con la farlopa Me gusta comer bebés muertos En realidad esto a mí me reconforta Quiero decir, acabamos de descubrir que no solo la comunidad española de YouTube es una copia de la inglesa La de Instagram también Joder, qué bien No somos los únicos parguelas Es que lo de la comunidad española con la inglesa es muy fuerte O sea, una es un espejo de la otra con meses de retraso Que si las bromas a novias Que si las distracks Menos mal que las distracks no llegaron a cuajar aquí en España Porque en América fueron una puta plaga O sea, si tú eras youtuber y no habías hecho ninguna distrack Te quitaban el título Te quitaban el graduado de youtuber Yo hice una Sí Por si acaso tenía que, yo qué sé Marcar territorio o algo Pero bueno, al final nunca la llegué a publicar La idea de hacer la distrack era un poco pues hacerla más original que el resto Ya que todas las que se han hecho aquí en la comunidad española Eran en plan, buh, soy el más rapello, voy a por ti, website, motherfucker Pues yo me he disfrazado de trovador, de juglar, de la edad media Y era precisamente pues tirándole a las dos distracks que se han hecho aquí en España La de Jordi Wilde y la de los piscineros La de Jordi Wilde se titulaba Youtube en estado crítico Y en resumen pues era él fumando un puro y rodeado de mujeres Bueno, esta descripción vale para cualquier vídeo de los últimos que ha subido Jordi Wilde Y el resto pues eran el dual cock Y el shooter cock Que hacían como Somos la revolución Dice, dice así Hablas de clickbait Cuando de eso eres el rey Hablas de ser fake Y luego gastas broma a Auronplay Miniaturas con tetas O al jodido proxeneta Y ahora vas de profeta Cuando es tu padre Quien lo peta Con un Ferrari alquilado Y cuatro tías que has pagado Te crees que estás pegado Y vaya mierda de vídeos que me has sacado Esta puta hipocresía Está en tendencias todos los días Donde vas con esa voz Es que tienes afonía Soy Jordi Wilde Soy el más macho Me creo el más guay ¡Pero soy un pachacho! Cuando hemos empezado Todos la hemos cagado No me toques los cojones Tú no puedes dar lecciones Deja a los piscineros Que se ganen los dineros Cada uno con lo suyo Y lo mío para ninguno Claro, hasta aquí me meto mucho con Jordi Wilde Al fin y al cabo Jordi es mi colega Entonces ahora empieza la parte En la que me meto con Con Dual Cock Y Shooter Cock Que también me caen guay Chicos, Dual Cock Shooter Cock Cuando queráis nos fumamos Unos porrillos en el recreo ¿Eh? Pequeñines Vamos allá Cuando hemos empezado Todos la hemos cagado No sois la revolución Sois unos críos del montón Mira a los piscineros Como se ganan sus dineros Cada uno Con lo suyo Y lo mío Para ninguno Los Jake Pauls españoles Ni de cona Les faltan millones Comenzaron de uno en uno Y ahora ya son un billón Plagiando a los americanos Vaya mierda de revolución Réplicas de canis con dinero Para vosotros tengo también ¿Vais todos al mismo peluquero? Porque no sabría decir Quién es quién Metros y metros de cinta aislante Originalidad Más bien poca Con 30 centímetros Haría algo brillante Que sería Cerraros a los tres la boca Y hasta aquí el cantar De mío Jordi Wilde Si veo que os ha molado Igual hasta hago un videoclip en serio Paz y amor Vamos a seguir con el CSI Y ahora los ingleses Están partiendo las caras En rings de boxeo A ver cuánto tarda eso En llegar aquí A España Dualcocoque ha subido No 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 Pero bueno No estoy aquí para criticar Que la comunidad española Sea una copia de la inglesa Más que nada Porque soy el primero En admitir Que muchos de mis contenidos Están inspirados en contenidos De creadores angloparlantes Veo bien que la gente Se inspire en contenidos de otros Para crear el suyo propio Siempre y cuando Este contenido No consista en delinquir Y que demuestres con él Que la manera de crecer en una plataforma Es joder al prójimo Y es que ese es el verdadero problema Que robar está mal Ya lo sabemos todos Lo pone en la biblia Y eso que no me lo he leído El problema aquí Es que estás demostrando A un montón de gente Que la forma de crecer en una plataforma Y ganarte la vida con ella Es joder al prójimo Y subirlo Así que ahora sí que sí Pongámonos cómodos Y analicemos unos cuantos vídeos más De este personaje El vídeo que estamos viendo ahora Creo que es de los pocos robos Que podrían ser reales De todos los que ha hecho Este chaval Y es que entra en un supermercado Coge dos pizzas Y sale sin pagarlas Claro, también podría ser Que hubiese entrado antes Las hubiese pagado Y hubiese vuelto a entrar Para grabar expresamente Este vídeo Yo lo veo capaz De hecho es que este chaval Es capaz de cualquier cosa Con tal de conseguir un poquito de fama Y lo vais a ver El tema es que al salir del supermercado Sale todo orgulloso Y dice ahí Con la comisaría aquí al lado Has robado dos pizzas Dos pizzas Y la comisaría ahí al lado Un chimán hermano Tú sabes O no Banín ¿Quién te crees? El puto Corleone Eh, el puto Pablo Escobar El puto Sito Miñanco De Instagram Dos pizzas Dos pizzas Tú lo que ves es un tolay ¡Tolay! Este tío Mario Mario Tutti Frutti Es un auténtico gángster Fijaos en esta foto Un puto selfie Delante de un coche de policía Haciendo un corte de manga Joder Que puto gángster Madre mía Ojalá Puigdemont Sacándose una foto ¿Cuánto es? Cuatro Estás crepado Estás crepado Corre En este vídeo podemos verlo En una peluquería Haciéndose las cejas Porque todo el mundo sabe Que hacerse las cejas Es muy de gángster Si no tienes las cejas hechas No puedes formar parte Del crimen organizado Y a todo esto La peluquera debe de ser Su prima O su tía Porque está súper compinchada En fin Le dice que son cuatro euros Y se va corriendo sin pagar Cuatro Míseros Dos euros Yo me pregunto por qué Por qué Esa es la pregunta Por qué Por qué comparto Un mundo Con gente así El que estamos viendo ahora Quiere hacernos creer Que se ha colado en el cine Claro El tema es que ya está Dentro del cine Da toda la impresión De que ya has pagado La entrada Y que luego te has colado En una sala cualquiera Que es como Bueno Si quieres colarte en una sala cualquiera En vez de ir a ver la película Por la que has pagado Pues ya es tu puto problema Si tu madre tomaba drogas En el embarazo Pues mira Tío Vete al médico Que quieres que te diga ¿Sabes quién se colaba En salas de cine? Hitler Te queda bien Ya ves A ver el espejo En este que estamos viendo Ahora Mario Tutti Frutti Se está haciendo unas rastas Pero ya no una peluquería Para qué esforzarse En la casa de alguien Termina de hacerse las rastas Se levanta Y se va corriendo Claro yo aquí me pregunto ¿De verdad nos crees Tan tontos como para creernos? Que si realmente has ido A un particular A la casa de alguien Que se dedica a hacer Este tipo de cosas En el pelo El tío va y te deja levantarte Recorrerte en media casa E irte sin pagar Sin decirte nada antes Tío de verdad Es que esto huele a mierda Y no son precisamente mis gafas Huele muy mal Y es que en el caso De que todo esto fuese real Alguien me puede decir Donde está la puta gracia Porque le sigue a un montón de personas Y tiene un montón de comentarios Diciendo Jajaja Que fiera Jajaja Eres el puto amo Joder Si robar es gracioso Entonces el partido popular Dios mío Los cómicos número uno de España ¿Os acordáis de Boon Gange? El tío este que mencioné Al principio del vídeo El tío del que se copia Mario Tutti Frutti Pues bien Ese tío dejó de hacer Este tipo de vídeos Hace ya tiempo ¿Y por qué? Pues bien Porque alguno de los vídeos Que hizo Lo llevaron a tribunales Y para librarse De una condena Tuvo que admitir Que eran falsos Y no solo eso Sino que también admitió Que muchos de ellos Eran campañas pagadas Por marcas Marcas que le pagaban Porque robas en sus tiendas Lo grabas Y lo subies a Instagram Y es que si lo que haces Fuese real Aún te diría Ole tus cojones Porque si Lo que haces está mal Y eres un mierda seca Pero al menos serías un mierda seca Con dos pares de huevos No solo estás dando Una mala imagen Sino que aún encima Das una imagen de ti Que no es real Y es que es aquí Donde me pongo las gafas Mario Tú no eres un gángster Tú no eres un ladrón Llevo unos cuantos días Investigando tu persona Y tú no eres más que un chico Al que la vida lo ha tratado muy mal Un pobre diablo Que ha decidido refugiarse En el famoseo En la farándula española Para así Llenar el vacío Que hay en su interior Primero intentaste ser influencer Luego intentaste Hacer gameplays Luego intentaste ser modelo Luego incluso intentaste salir En las revistas de la prensa rosa Española Y terminaste saliendo En uno de los peores programas De la televisión actual Hola soy Mario Tucci Tengo 18 años Vengo de Madrid Soy medio italiano Y me gustaría Lo que es cambiar mi estilo Tengo un estilo Que vosotros Coach Cristina Pelayo Y Bueno Entonces Si Algunos de vosotros Coach Me pudierais ayudar Tú me gustas ¿Y sabes por qué? Porque me recuerdas un poco A alguien que me fascina Que es Messi Lo intentaste una vez Y no te funcionó Te despacharon rápido Diciéndote que te parecías a Messi Aunque a mí Más que parecerte a Messi Te me pareces al perezoso De Ice Age Y volviste una segunda vez Para terminar de cagarla Completamente La última vez que vino El programa Dos semanas antes de emitirse Mi abuela se murió Y entonces Quería dedicarle este cambio a ella Si fuera a ser posible Es una foto de ella Cuando era de pequeño Y Y no me pudo ver Y era lo que más ilusión tenía En ese último mes Ella es tan dulce de ti Con todo el respeto a tu abuela Que en paz descanse Si es que es cierto que está muerta Porque igual ahí también nos has mentido Intentando dar pena Para que te acepten En el programa ¿Tú crees que ella Se sentiría orgullosa Sabiendo en quién se ha convertido Su nieto A cambio de conseguir Un poquito de fama? Porque yo creo que no Mario Tutti Frutti Si quieres hacerte famoso Haya tú Yo no te lo recomiendo La fama es una mierda Una mierda muy grande Una mierda como la que cagó mi perro esta mañana Y me manchó las gafas Una mierda como los vídeos que subes a Instagram Pero al menos Si te haces famoso Hazte famoso por algo bonito Por algo bueno No por robar y por mentir a tus seguidores en Instagram De verdad No quieres hacerte famoso No quieres que la gente te recuerde por eso Y te lo digo yo Que de este tema controlo Que a día de hoy Por muchas veces que haya pedido disculpas La gente me sigue recordando Como el tonto polla Que pedía tetas por chat roulette Y no mola De verdad No mola Consejito aquí Consejito de capullo a capullo Y hasta aquí este CSI with me too Mario Si quieres hacerte famoso Hazte famoso por algo bueno Y vosotros Si queréis más CSI Ya sabéis lo que tenéis que hacer Reventad el botón de like Y nos vemos en el próximo vídeo El sistema de reportes de Instagram Ese sí quema